Viernes 29 de septiembre Llega el Reino Sparks Convention Center Banda MS Banda MS Banda la misma tierra Los Grandes de Tijuana Y Nano Machado Compra tu boleto ya en lugares de costumbre En Tiquetón.com O al 1-800-668-8080 Viernes 29 de septiembre Reino Sparks Convention Center Viernes 29 de septiembre